Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a tu canal Carolina Soto y su familia lanzan un libro en el que narran su proceso tras el fallecimiento de su hermana Sofía Acá te contamos todos los detalles, no te despegues de este canal En el 2015 falleció Sofía, quien en ese entonces iba por sus 10 años de edad y cuya muerte impulsó la redacción de Historia de un duelo Entre todas sus ocupaciones Carolina Soto ha tenido en particular que le ha sido de gran importancia el nacimiento de un libro que recibe el nombre de Historias de un duelo La redacción de estas páginas fue un trabajo en conjunto entre la presentadora, su madre y su padrastro La historia que desarrollan en dicha publicación ha sido todo su proceso de duelo tras el fallecimiento de Sofía, hermana menor de la caleña De este modo, el miércoles 19 de enero Carolina Soto comunicó la noticia del lanzamiento del libro que encierra el desarrollo de tres capítulos La presentadora se encargó de la redacción de uno de ellos y sus familiares mencionados hicieron lo propio con el resto Quiero decirles que esto lo hemos hecho con todo el amor del mundo, mi familia y yo La verdad les confieso que aceptar esto no fue fácil, lo pensamos durante mucho tiempo porque era devolvernos en el tiempo, remover sentimientos, empezar a recordar momentos duros que pasamos en familia Y yo, y que seguimos teniendo en el corazón, porque cuando alguien se va de nuestro mundo, de nuestra vida, cuando perdemos a un ser querido, esto es inolvidable Y nunca nos recuperaremos de esto, aprendemos a vivir con la ausencia física, que es diferente, expresó Soto sobre el tema desde sus historias Posteriormente, también quiso destacar que más allá de remover la historia del fallecimiento de su hermana En el libro también se plasma alguna enseñanza para sobrellevar un duelo Esta es la oportunidad para que puedan conocer un poco más de todo lo que pasó De toda esa historia de cuando perdimos a mi hermana Sofía, sacamos el valor para lograr contar todo aquí en este libro Pero no solamente para contar la historia, sino para contarles también cómo hemos ido avanzando en este proceso de no tenerla aquí Vienen también muchas enseñanzas que todos podemos aplicar en un momento de la vida tan difícil como es despedir a alguien Sé que a más de uno en ese momento le puede llegar a servir muchísimo No hay que dejar por fuera que el dinero recolectado por las ventas de historia de un duelo Llegará en su totalidad a una fundación de la cual Carolina Soto no amplió información sobre su nombre Por parte, Jackie Cepeda escribió sobre el libro en sus redes sociales Páginas en donde recordaremos ese doloroso momento del que nunca pensamos íbamos a salir Debemos y deseamos con mucho amor que nuestra historia ayude a muchas familias que como nosotros han pasado por una situación similar Gracias a todos por regalarnos mensajes de apoyo incondicional siempre A ti, mi Sofía, nuevamente gracias por elegirnos como tus padres ¿Cuándo murió Sofía? En el año 2015 falleció Sofía, quien en ese entonces iba por sus 10 años Fueron 3 días los que estuvo en coma luego de haber sido succionada por la rejilla de una piscina El accidente fue en un hotel en Turquía Por otro lado, además de Sofía, Carolina Soto también tiene otro hermano menor que lleva por el nombre Martín También hijo de Jackie y Víctor Actualmente el niño lleva 12 años de edad Bueno amigos, a comprar el libro ¿Qué opinas tú acerca de este proceso por el cual está pasando nuestra presentadora colombiana Carolina Soto? Esta noble causa que está siendo en memoria de su hermana Sofía Suscríbete ya mismo a mi canal si aún no lo has hecho tocar la campana YouTube te notifica mis nuevos videos para que no te pierdas ninguno Suscríbete ya, dale like y comparte esta noticia